El Jardín Social Bojacá abre sus puertas para la comunidad de Chía. En una construcción de 2.100 metros cuadrados, los niños y niñas del municipio, entre los 4 meses y los 4 años y 11 meses, podrán disfrutar de una moderna infraestructura adecuada para el bienestar y cuidado de la primera infancia. Espacios modernos, completos y óptimos que incluyen salones, aulas especializadas y espacios deportivos permitirán que 250 niños disfruten de actividades que contribuyan al desarrollo de sus habilidades y a su cuidado en manos de los expertos. Esta alianza estratégica con Consubsidio materializa un gran logro de la Administración Municipal, un regalo para nuestros niños y niñas de Chía. Por ustedes, seguimos cumpliendo con las metas de la Chía educada, cultural y segura. La verdad es que estoy muy complacida con este jardín. Muy hermoso, muy buenas estructuras, una calidad increíble. Felicito de verdad y espero que esto sea para mucho tiempo, para los niños que vienen de aquí en adelante. Muy emocionado, con muchas expectativas, está súper hermoso y de verdad es un sitio muy acogedor para nuestros hijos. Mi percepción del jardín es que está espectacular. Agradecido con el alcalde Luis Carlos Segura por pensar en nuestra niñez de Chía.